Gracias por hacer del blog de Mi Carpeta al Corazón una plataforma digital importante para promocionar la música de tríos y boleros. Próximamente en entrevista, Graviel Rodríguez del trío Remembranza. Rondalla Voces de América. Directamente desde Massachusetts el trío Los Liberales. El compositor Ricardo Javier Escajadillo. Y por si fuera poco, nuestro jibarito de lares, Odilio González. Para estas y otras entrevistas visita el blog de Mi Carpeta al Corazón en la siguiente dirección www.demicarpetalcorazón.org Y recuerda, cuando se acaben las palabras, deja que lo diga una canción.